¡JÁMETEI CUDAZÁI! VAMOS A DESACTIVAR LAS CÁMARAS CON MI DRON APOYEN AL TREN PERROS APOYEN AL TREN PERROS EL TREN DEL HIPPY NOMAS Vamos al 104 Lo primero Bueno, primero voy a ir a vender ¿Que coño? ¿Donde estaba el 115? Y al menos no se todavia Vale, aquí arriba Toma Le acabo de pegar una hostia al cartel mas duro de su promoción A huevo Y tengo tambien el cartelon Osea, el cartelon no El cuadro este Toma mierda, pa' ti Hala I have the money, bitch I have the money De hecho, de aquí a nada me hago la misión Yo creo que en un par de robos mas me hago la misión Vale, 104 hemos dicho Vale Vale, recordemos no joder el paso De ningún imbécil Que no puedo usar las piernas, vale No se por que cierro en verdad Como siempre es peor Ahora si se ve la puta cámara Es que antes no se veia, claro Por eso me ha pillado, cabron No jodas Vale 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 Vale, rapidito Vale No te creo por la ventana me ha visto Vale, vale, no pasa nada Vale, ya le empezamos a coger el truquito a esto Vale, hay uno que esta fuera Y otro que esta dentro Me lo pone, lo tapa mi cara pero se ve, vale Vale Ah, vale, ha pasado un coche ahí de otro pavo que me ha pillado Vale, vale, no pasa nada Hay un soplete que no tengo Vale, va a llegar un momento En el que ninguno este en la casa Pero desde luego ahora no es ese momento Vale, vamos a pasar por aquí ¿Qué hago en su puta abuela? Que raro te mueves, mi pana No te podes quedar quieto un ratito Vale, esta ahí de chill Están totalmente de chill El sector este es mio The money El dinero Walkie-talkie Ah, vale, porque tengo la puta Vale, no estoy viéndolo ahora, joder Vale, vale, no, no, no Ya lo tenemos bastante on point, eh De 8 a 9, son las 7, ahora va a estar por aquí De 8 a 9, sin problema De 8 a 10 va a estar aquí O sea, de 8 a 10 va a estar literalmente Ahí sentado A huevo, hermano A gustísimo Una fiambrera Hola, ¿y ese cambio errático de repente? Hijo de puta, casi me la lía Me cago en su santa mierda de madre A ver, vale, voy a entrar por el otro lado A la otra habitación ¡Hostia! Ahora se supone que hasta las 10 va a estar ahí parado A ver si es verdad Un momento mío El altavoz Un despertador ¡Ojo a la tostadora! ¡Está muy cotiza! Lanzó a nivel 2 nada Está eléctrica No viene para acá Tranquilos Está por ahí Así que cero problema Vale, vale, chavales Esto tiene otro color ya Amane Vale, de 8 a 10 y se pida ¡Qué susto, me cago en tus muertos, cabrón! Oye, por cierto Tengo un punto de habilidad Lanzó a nivel 2 Pero el nivel requerido 5 ¡Ah, cabrón! Disminuye el alcance auditivo de las personas un metro Esta no es mala No tengo un punto de habilidad Ah, sí ¿Cómo coño hago esto? Ah, vale Esos son... Vale, vale Habilidades tochas ¿Qué esconden en sus vaqueros? Vale, vale, vale O sea, realmente te da como la opción Porque claro, yo si nivel 4 Cuando suba al 5 me harán otro nivel Entonces tendré esto Entonces realmente lo que tengo que ir haciendo Es aprenderlo poco a poco Sin más La mochila nivel 1 va a caer, chaval Asap Vale Qué ganas de poder abrir esto, tío Vale Llegará un momento ahora Este se va a pirar a las 11 Son las 10 Se va a levantar ahora tal cual a las 10 Va a haber un mínimo trecho En el que no va a haber nadie Esto es mío ¡Joder! Me cago en la puta, tío Con los sustitos, cabrones Me gustaría entrar para allá Para terminar Uy, tengo la mochila llena En verdad Podría irme sin más Me han pillado Me han pillado Me han pillado por la puta Por las putas prisas Con lo bien que lo llevaba Vamos a hacerlo de nuevo En cero coma Hay una caja de cartón Con mi cosas adentro Los putas prisas Tenían que enviárselo a mí Pero todavía está ahí Es pesado Así que ponla en tu tronco Y traiga a casa Venga, pasa ya, cabezón Con el coche cani ese que me lleva Música incluida A huevo Vale Modo planificación Esta gente que no se deja robar, bro A las seis está aquí A las siete se va a ir Es cuando voy a aprovechar Para entrar y coger Todo lo que pueda por aquí Incluido sacar la caja Lo tenemos, sí Lo tenemos, sí Un palancar si te dejan robar No, que entonces me quitan dinero No, que no Quiero hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Hacerlo todo al milímetro, chaval Soy capaz de hacerlo Tranquilísimamente De hecho Vale, marcamos aquí Esto es mío Esto es mío Esto es mío Cajita Afuera Dólar Para mí Altavoces bien tochos ahí Tranquilísimo Vale Ahora Este men Va a estar por aquí Unas horitas Así que yo Tranquilamente Me llevo las cosas Cuidado que no me va por la ventana ¿Estás trabajando con el ordenador? ¡Campeón! Jejeje Hostia Me pasa por correr Soy idiota Yo no he hecho nada Yo estoy de pana Paseando Augustísimo Increíble El día tan bueno Que hace hoy A chuparla ya Vale Que oído más sensible Tiene esta people Impresionante Y esta ventana No está abierta No jodas Es que antes me he colado Por aquí No lo sé ¿Me he colado por aquí antes? No creo ¿No? A ver en verdad Está a punto de irse Entonces voy a esperar Porque si no se va a chinar Y la vamos a liar Voy a llevar Esto al coche El ordenador Tranquilísimamente Hasta que sean las 10 Que él se va Entro corriendo Cojo toda la movida Voy a después Aprovechar y vaciar La mochila Parece que la linterna Los NPCs No la detectan No Ahí está Bien cuidado Para vender la cara Vale Hola señora ¿Qué tal? Vale Este tío está para irse ya De aquí Vale Este tío debería irse ya Y dar poco por culo Ahora no está abierta No está abierta La mierda esta Para entrar y aprovechar Y robar todo esto Voy a tener el tiempo Super justo Pero voy a intentarlo Muy fuertemente Coger todo lo que puede Y largarme Con unas muy malas Poder intentar abrir la ventana Desde dentro Y largarme A lo mejor es lo que he hecho antes Si no me acuerdo Venga mierda Vete ya No me estoy dejando nada aquí ¿No? No En verdad es muy fácil esto Solo que hay que tener Mucha paciencia Al principio Luego tardas muchísimo menos O sea Antes es chino Porque la puerta Estaba abierta Por eso no la he abierto Yo ahora Lo dejo ahí El sepira gustísimo Tengo un mini ratito Donde no No te creo No te creo Lárgate bro Lárgate Lárgate bro Lárgate 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 En serio Tío Ya vendré a robar Lo que tenga que robar Me piro de aquí Quita basura Quita Coño Me han pegado un tiro Me han pegado un tiro Me han pegado un tiro Me espero de aquí No jodas Que no me puedo escapar Porque me está buscando La policía Chúpame una pierna Hermano Por la puta puerta Tengo que cerrar la puerta A lo mejor si la dejo cerrada Y él la abre Se quedan a gusto ¿O qué? No ha sido por la ganzúa ¿No? O sea Está porque está Perdón Tío Me estoy desangrando Tío Me cago en la hostia Si hubiera dejado la puerta A lo mejor cerrada No se hubiera chinado El mamón Puede ser Hasta luego Jambrada Madre mía Me va a costar Mala reparación Que el robo Tío A ver Ok Assume que tienes la caja Y no se falle De tu tronco Abre como un hombre normal Lo hace Con un cero Lo que está dentro Debe ser un misterio Le enviáme a mí Via Black Bay Una vez que lo tengas Vale 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 A las dos Viene para acá Lo que significa Que por ahora Puedo traerlo El despertador El perclado Esto para mí El escáner Para mí Eso no puedo hacer nada El despertador Para mí Dinero para mí Y ahora Cuando venga Para acá Entro por la otra Ventana Robo lo de esta sala Y me pido Acuéstate Y sudad Payaso O sea Joderme ahora tú Puto random Vale a ver Pero por lo menos Ya no se ha ido Todo a la mierda ¿Sabes lo que te digo? Ya está Ahora este se levanta Va a ir para allá Entro yo aquí Robo todo Y me voy Ya sé que había una tostadora Pero no la he visto ahora No sé si es que cambia Por haber cambiado La El mapeado O qué Long monies Long monies Esto también No sé ni para qué lo agro Porque ni siquiera lo puedo ver Pero bueno ¿Dónde está la puta tostadora De antes? Aquí Tú tranquilo Que me voy echando mierda de aquí En cerito coma Chaval Pero en omega cero coma Ya está Vale Ya le voy cogiendo el truco Al jueguito Esto otra vez Easy peasy Lemon squishy Hola mi pana Adiós mi pana Vale Me escondite Tranquilidad A lo mejor Mide incluso antes De que pongan carteles Estaría bien No creo Pero Que intensidad Todo ¿No? Juegos de pascua Hola What the fuck Tengo mierda Por la casa ¿O qué? Vale Eh Vender weas En Black Bay Always Empieza el automóvil Obviamente no van a ser Paquete negro Mira A chuparla No sé quién querrá Estas mierdas Pero yo Se las doy Vale Tengo que ir a vender Toda esta mierda Y ahora voy a ir directo a Ah no me deja Bueno lo puedo dejar En el coche Y ya está Y luego lo vendo Vale Abre la caja De cartón En el encima De vivienda Continua a Black Bay Vale A ver si Voy a abrir cartón Ah es aquí No no Como la abro Ah coño Aquí Ah vale La caja la tengo Es verdad que era Un objeto grande Cojones Ah se puede abrir esto Coño Mucho me fácil Simulator Paquete negro Vale Directo a Black Bay A gustísimo Llamame al teléfono A huevo Ah esto se me da A esto se me da Super bien Vale Vale No tengo a nadie Buscándome el Madison Está de puta madre Todo va bien ¿Nadie me quiere? ¿Nadie me quiere? ¿Qué genialidad? ¿Qué genialidad? Música Vale 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 Es que tengo una cuenta pendiente Con las cajas fuertes esas Así de claro te lo digo Tengo que enferma Comprar microcámaras Y meterlas en todos los buzones Y se acabó Y luego me voy a hacer De puto oro Hermano No me cabe Un ordenador este No sé ni quién lo va a querer ya Pero bueno Toma un pedazo de mierda Pa ti Apañado Disfruta Ya que estoy Voy a venderle esta basura Vea A plantar un paquete En el 110 Que está aquí al lado Me sale mejor Aparcar aquí Uf Fíjate Que esto es un camino ¿No? Vamos a mejor aparcar así Pi 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 Vale, se puede volver a cerrar la puerta Una vez pasas Vale, vale, vale Uh, no me ha visto de milagro, chaval Vale, va a estar aquí en la cocina Todo el rato Hasta que se vaya a dormir Cuando tenga la ganzúa nivel 2, chaval Uy, qué bueno esto Va a ser una gozada, te lo digo ya Soy tonto y la he dejado abierta, claro Ahora se ha chinado He ido al sótano He ido al sótano, what? Hermano, encontró una puerta abierta Como él, como te lo digo, ¿sabes? O sea, no jodas que por haber... Madre mía Poner el paquete dentro de la casa sin ser visto Ya, y el paquete donde me lo he dejado A todo esto Vaya rancio el pao, hermano Bueno, aquí se viene a las 11 Un libro, muy bien Ah, mira, experiencia Pues mira, vamos a aprovechar esta experiencia para subir el nivel 2 de ganzúa Vale, no, aquí viene a las 11 O sea, a las 10 se va a ir, pero para el otro lado A las 11 viene a dormir Gracias Dos más cosas, querido señor Necesito una foto de la cocina en 105 ¿Qué es la cocina, por? Vale Vamos a dejarlo todo como estaba Nos hacemos una rutita de escape Ahora este pavo va a venir aquí a dormir Cuando venga a dormir Que no va a tardar Aprovechamos y desvalijamos Toda su puta cocina Y su salón Y su tele Y su todo Así que vamos a ir empezando Yo te diría que voy a abrirlo todo Haciendo ruido antes de que me oiga Uy, 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 uy A chuparla, mi pana Detengas la olla, no metas la polla Vale Vale Lo que buenamente se pueda coger Pequeño lo vamos a llevar Me llevará más info Me llevo la tele Me molaría mucho encontrar las llaves de la casa Por cierto, ¿tengo lo de carterista? Soy tontísimo Soy tontísimo porque ¡Ah, qué cagada! Salgo de la casa He abierto sin querer muy rápido Coño Soy tontísimo de cojones No pasa nada No pasa nada No pasa nada Quería ir He dicho Ah, prendo carterista Me acerco durmiendo Le robo la llave Y ya puedo pasar ¿Sabes? Y sin querer Se me ha soltado la puta puerta Y he dejado eso ahí Yo quiero robar a este pavo Yo voy a robar todas las casas a full, chaval Te lo digo desde ya, vamos Más tengo ya lo de ganzúa Nivel 2 también Que vale para abrir Las fucking Ah, mira Caja fuerte Lo del peso máximo No hubiera estado mal tampoco Pero yo creo que esto va a estar mejor Hasta nunca Mari Carmen Muchas gracias Fenix y Juancho Comprar ganzúa nivel 2 Es cierto Comprar la ganzúa nivel 2 Lo voy a hacer ahorita Ahorita mismo lo voy a hacer A huevo Hermano, quita ya Esto, cojones Vale Tengo que ir a mi coche ¿Dónde estaba mi coche? El 104 era Sí, ahí está el azul Pi, 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 pi Pi, 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 pi Vale, llave de... Estadora, tableta, radio, medalla Jarrón Herramienta de ganzúa básica Yo no creo que me va a dar Para lo que pesa Vale Era el 110 En la que Vamos a ir casa por casa Tranquilamente Vale, recordemos en verdad No voy a hacer ruido Espérate Vamos a ir con paciencia En verdad no puedo dejar abrir la ventana No, tengo cortador de vidrio No hace falta la ganzúa y el cortador Ah, cabrón Vale, ya está Hermanos, se acabó Vamos a hacerlo easy Luego llegaré Y lo desvalijaré a todos Pero ahora mismo Vamos a ir con calma Tranquilamente Porque estoy yendo aquí Con toda la prisa De venga Voy a ser aquí El super mother fucker Y en verdad es que Lo que estoy haciendo Es perder más tiempo Y joderme la partida Cuando no tarda ¿Para qué se lo tenía eso? Ah, vale Porque otros son herramientas Claro Por cierto He subido de nivel A todo esto Vale, ahora como Ah, jajaja Ya tengo mochila más grande Vale, ¿cuánto hace falta para esto? Ocho Y soy 5 Vale Vale, lo próximo Detectar a la gente A perder la vida Y durar más resaltado Vale, eso está bien Va a ser No 6 Eso me da Totalmente igual Vale, va a ser El de percepción Supongo Y el de audición Después Vale Y el de audición